¡Hey! Muchas gracias Sam por ese Prime, por apoyar el canal. Bienvenido. ¿Qué onda Sam? Gracias por ese Prime. Espero que disfruté los sensuales de mods que diseñé. Oigan, se ve bonito. ¿Esto es real? Sensacine Trailers. ¿Esto es real? ¿Tienes hambre, pequeñito? ¡Qué bonito! ¡No! Lo hicieron muy adorable. ¿Qué es esto? ¡Me están jodiendo! Necesito de un peluche de eso. ¡No puede ser! ¡Ay no! ¿Quién hizo esto? ¡Cuidado! ¡Ay! Quedó solito. Creo que lo vendieron. ¡Es muy tiernito! ¡Qué bonito! ¡Mírenlo! ¡Aww! ¿Quién diría que de grande se vuelve tan amargado? ¡Aww! Garfield demuestra que los humanos siempre adoraron a los gatos atirados, men. A los gatos naranjas. ¿Quieres un poco más? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Aww! ¡Lasaña! ¡Nunca, John! ¡Enciérrame con queso! Le disculpo por adelantado. La manera de comer, que verán, no va a ser bonita. Y si vienen con niños, es un buen momento para que se salgan. ¡Hola, nene! ¡Elesvica! Cómo rompía la cuarta pared. ¿Es su papá? Nunca he saltado. ¡Nuestra parada! ¿En serio? ¿Dónde? A la verga. Yo creí que lo ibas a sospechar. Ok. Sí la quiero ver, eh. Sí la vería. Sí la vería. El chile sí la vería. ¿A qué sabe la lasaña? ¿Nunca has probado la lasaña? O sea, básicamente la lasaña es como un tipo de pasta con carne, generalmente. Y que va como por partecitas. Por así como... Tiene una lámina de pasta, luego carne, luego lámina de pasta, luego carne. Por capas, exacto. ¡Pasticho! También se le dice pasticho. El problema de los fanfics de series animadas. No sé.